El 24 al 26 de abril se llevó a cabo el tercer congreso nacional de las fundaciones sellas amarillas en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Estuvimos trabajando en distintas temáticas, trabajamos con los niños en un parque vial en la ciudad de los niños, que ya el nombre de Lucio Dupuy está dentro de la isla, o sea, es una laguna, se llama Don Tomás, donde falleció el hijo de la presidenta de la fundación. Bueno, trabajaron ahí, en simultáneo también estuvieron trabajando en el Cine Milenius, presentando las historias del Conal Volante, con el disertante Fran Chávez, que es un muchacho que atropelló y mató a tres chicos en el Bolsón hace unos años, y bueno, después de que los papás de uno de los fallecidos lo perdonó, él se recuperó y está trabajando con la fundación para concientizar. Tuvimos tres días bastante lindos, donde aprendimos un montón de cosas, estuvieron referentes de todo el país, desde Tucumán, Salta, toda la parte del norte, también la parte del sur, así que bueno, días muy importantes para nosotros, donde también se cumplieron 20 años de la fundación, que estuvieron, bueno, gente que trabajó durante estos 20 años, también fueron premiados, o sea, reconocidos por la fundación, así que bueno, nada, la verdad para nosotros es algo muy importante que se pueda trabajar en estas temáticas, es para poder concientizar, ayudar y prevenir siniestros viales, y bueno, más que nada para los familiares es súper importante estos congresos, y también para la gente, para que pueda conocer de qué se trata la fundación, cómo trabajamos, a qué nos dedicamos y bueno, por qué lo hacemos también. El balance es bastante positivo, desde que se creó la fundación en Santa Rosa hace 20 años, pudimos trabajar también en conjunto con todas las provincias el tema del alcohol cero, que se votó el año pasado, el 13 de abril, bueno, que ya es ley en todo el país, bueno, que eso se vino trabajando hace un montón de tiempo, y gracias al impulso y al acompañamiento de todos los familiares se pudo lograr el año pasado, así que bueno, ahora estamos trabajando también en el cambio del código penal, para que las penas sean más severas en cuanto a los siniestros viales, así que para nosotros es muy positivo todo lo que se ha trabajado en estos 20 años, y bueno, seguimos trabajando para poder mejorar la seguridad vial. Desde que se creó la ley del alcohol cero, entendemos que ha bajado bastante la siniestralidad. Algunas actividades que tengan programadas para este año, imagino que ya están trabajando también en eso. Sí, ahora tenemos, bueno, el mes que viene estamos participando en la localidad de La Marque, en la fiesta del pueblo, después vamos a trabajar en el mes de agosto, en conjunto con la gente del municipio, provincia, policía, vamos a hacer un encuentro patagónico, bueno, para poder trabajar todas las temáticas de seguridad vial, para poder trabajar con los chicos de las escuelas, con la escuela de cadetes también de la policía de Río Negro, para poder dar capacitaciones en cuanto a la seguridad vial, así que bueno, más allá de eso, también tenemos otras actividades en la parte andina, donde vamos a hacer colocaciones de estrellas también, y bueno, según vayan surgiendo las cosas, vamos a ir trabajando en eso, pero bueno, la verdad que tenemos bastante trabajo en la provincia, y seguimos trabajando todos los días, también en radio, en todos lados para poder concientizar, así que donde podemos.